¿Qué tal? Ni en Intrayores, ni en Red Star, ni en el disco C, ni en archivos compartidos. ¿Qué hago? Vale, lo primero es reinicia. Ok, que digo que soy Patricia de Contabilidad y que estaba con un archivo Excel abierto dentro de la red central. Informática. Oye, mira que ya he cerrado todas las ventanas, pero esto sigue colgado. Gracias por ver el video.